Ella me dio cuánto se puede dar Eso decía y yo la creí Sabias mujeres en eso de mentir ¿Quién no se asusta al ver que la verdad Es tan distinta de lo que te dan? Sangre por agua a punto de salir Si con su voz secó mi corazón Si entre sus uñas yo también estoy ¿Para qué ahora regresar años después? Sara, oh Sara ¿Qué es lo que viniste a buscar? ¿Por qué diablos paro aquí tu tren? Oh Sara, oh Sara No repitas lo que te enseñé La mejor agua está por caer Oh, oh, oh Yo que vi tierra y allí me quedé Como ambición tan sola envejecer En una playa vacía para mí Vuelvo al principio, vuelvo a no creer Más que mi perro buen amigo fiel Quiero ir a la arena tan solo para mí Ahora de pronto vuelven a sangrar Las cicatrices que me regaló A la hora de partir Años atrás Oh Sara Oh Sara ¿Qué es lo que viniste a buscar? ¿Por qué diablos paro aquí tu tren? Oh Sara Oh Sara No repitas lo que te enseñé Que la mejor agua está por llover Oh Sara Oh Sara ¿Qué es lo que se ha sentido? A la ciudad Crudo destino Volverás en ti Lo que se ha sentido hoy mal No dejándote vivir Cuando la vea Sé que volverán Mis dos piernas a temblar Mis dos piernas temblarán por Sara ¿Qué es lo que se ha sentido? 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 Si con su voz secó mi corazón Si entre sus uñas yo también estoy Para que ahora regresen Años después ¿Qué es lo que se ha sentido? Oh Sara Oh Sara No repitas lo que te enseñé Que la mejor agua está por llover Oh Sara ¿Qué es lo que se ha sentido? ¿Qué es lo que se ha sentido? Y estará vuelto a la ciudad